objetivo es decir la verdad y mantener informados en Radio Darío al cierre el resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo por Radio Darío al cierre Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En solo minutos estaremos iniciando nuestra edición estelar Noticias Live. Antes queremos ofrecerle un adelanto a través de la agenda al cierre de lo que estaremos abordando esta noche en nuestra edición estelar. De acuerdo al secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, al menos 200 nicaragüenses se encuentran en peligro de ser deportados de Estados Unidos. Al cierre Darío Noticias Nosotros en la oficina de Miami recibimos alrededor de 200 solicitudes en donde denunciaron los hechos y el porqué de su migrar hacia los Estados Unidos dado que estaba siendo perseguido y amenazado. Nosotros, muchos de ellos le hemos ayudado, le hemos dado resoluciones, ¿verdad? Y estas resoluciones van en el marco de que su vida corre un riesgo inminente de estar aquí en el país, de volver al país por la falta de seguridad. Nosotros hemos coordinado algunas acciones con la red de abogados voluntarios que hay en diferentes estados. Algunos casos los están llevando de manera gratuita, otros casos pues llevan un costo, pero le hemos pedido que esos costos sean mínimos para nuestros compatriotas. Y sabemos que hay muchos casos que efectivamente ya han deportado a muchos nicaragüenses. Nosotros tuvimos reportado cuatro personas antes de la agnistía que fueron deportados y fueron detenidos, pero con la agnistía fueron puestos en libertad. Ayer vino un grupo de nicaragüenses, sin embargo, pues fueron dejados en libertad a eso de las 7, 8 de la noche. Nosotros estamos tratando de convencer a las autoridades migratorias en los Estados Unidos, hemos hablado con congresistas y senadores para que apoyen a nuestros compatriotas, porque aquí no hay garantía de su vida, si no hay ningún retorno seguro al país con las políticas actuales que tiene este gobierno, con las personas que participaron en el contexto de la protesta. Gracias, doctor. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha sido criticado por excluir a Nicaragua como las dictaduras del continente americano. Veamos a continuación las declaraciones que ofreció Almagro en un seminario en Chile y por las cuales ha generado reacciones críticas a nivel internacional. Hoy nos vemos obligados los que creemos y actuamos con principios humanos fundamentales a profundizar nuestros esfuerzos, porque queremos definitivamente un continente libre de dictaduras. Un continente libre de dictaduras significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba, que ha sido un factor desestabilizante, polarizante y de introducción de malas prácticas en todos los países de nuestro continente. Polarización, malas prácticas que erusionan instituciones que deterioran libertades fundamentales. Darío Noticias Estas y otras noticias las estaremos abordando en solo minutos en nuestra edición estelar, Noticias Live, siempre aquí en nuestra página en Facebook. Ya volvemos. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Al cierre. Conducido de las noticias más importantes de Nicaragua. Gracias por ver el video. ¿Se cuida se encargar la región?